Veo a Oaxaca preparada para ser ejemplo de desarrollo social y económico, Raúl Bolaños Cachocuey. Luego de 82 días y más de 16.000 kilómetros de recorrido en las regiones del estado, Raúl Bolaños Cachocuey, próximo senador de la República, ha podido constatar el ánimo y determinación del pueblo oaxaqueño por avanzar en su desarrollo de la mano de Pepe Mid y la coalición Todos por México. Veo a Oaxaca con ganas del cambio consciente del potencial enorme con que cuenta para volverse un estado que cambie su narrativa y se convierte en ejemplo de desarrollo económico y social, aseguró Bolaños Cacho, quien señaló que en cada una de las comunidades de la entidad ha sentido el respaldo de la ciudadanía para representar su voz en la máxima tribuna del país. Al ser entrevistado en el marco de sus recorridos por la capital oaxaqueña, Raúl Bolaños Cachocuey, señaló que ha llevado una campaña a ras de piso, donde ha escuchado las necesidades sociales y económicas, pero ha comprobado que los oaxaqueños no se doblan y solo requieren las oportunidades para salir adelante. Estamos entusiasmados de ver que nuestra coalición avanza a paso firme para alcanzar el triunfo el 1 de julio. Estamos ansiosos por llegar al Senado y acompañar los esfuerzos de los oaxaqueños para construir el futuro que merecen. Puntualizó MVM Televisión.